A mí me produce una enorme tristeza. Los dos atentados que ayer tuvieron lugar en iglesias de Egipto me produce una inmensa tristeza. Yo quiero subrayar la exigencia que todos, absolutamente todos, tenemos de respetarnos en la libertad. También en la libertad religiosa. Tenemos derecho, todos tenemos derecho, a expresar, no solo en nuestra familia, sino también celebrativamente en los templos y en otros lugares con el permiso al servicio del bien común, tenemos derecho a expresar nuestra fe. Forma parte de la declaración universal de los derechos humanos. Que en todas las virtudes sea respetado. Desde aquí yo quiero también expresar mi solidaridad, mi afecto, mi compañía a estos obispos que han padecido estos atentados, sus párrocos, los cristianos de estas parroquias concretas. Un saludo cordial desde aquí a todos. Al ver aquí al Cristo en la cruz, no podemos menos, permitidme, que recordar a nuestros hermanos en la fe, que esta mañana, asistiendo como nosotros, al oficio de Ramos en Egipto, en la iglesia copta, han sufrido un atentado, han sufrido las muestras de la barbarie. Se ha anticipado para ellos el unirse a la cruz gloriosa de Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.